Vamos a tocar a mí, muchachos, ya vengo. Yo quiero salvar la patria del parceo. Uy, te luciste, estuvo bien. Sí, te lo he dicho. Yo y un chicho. En este momento acá llegaré a la Blunt y van a grabar un video en esta casa, güey. Van a grabar algo raro. ¡Cuánto rico! Vamos a escuchar ese. ¡Qué rico! Ah, pero antes de me mostrar de mi outfit. ¡Taca! 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 O sea, hoy estamos re ricos, hoy estamos remelos. Chanti, mira la cámara que ya va a acabar. Dale, bebé. Empieza aquí, 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 aquí. En el caso de que yo les muestre cómo se grabó un video o no, por... Yo les voy a mostrar. Uy, parce. No, la amiguita que atreva a usar, hasta buena. Hasta mejor. ¿Vas a ver eso? ¿Cómo se llama esa? ¿No sabes cómo se llama? Creo que es esta. Yo la veo, güey. Pero muchachos, de aquí está armando algo remelo. ¿Qué es esa? Nada. Aunque, pa, yo creo que mi hermano también es parcerito tuyo. Ve a mi sobrino. A mí le gusta mucho por... Qué gordas, güeyón. No, qué rico. No. Qué rico, rico. No sé, güeyón. Ponen curvy. No. Pero ahí está el modelo, ya lo pillé. Papi, yo podría ser modelo de por... Esa mordota que está allá adentro, güeyón. Es el modelo, es el actor para hacer ese prohibido de por... Yo puedo no armearle a la vieja, se lo juro. Mejor hago el s***o yo. ¿Cómo es posible que no me tenga una j***o re ahí? Que literalmente, parce, no sé, tiene más carne en un zancudo. Tiene más carne en un zancudo, güeyón, que ese mal p***o. Y es que es que el modelo... Qué p***o, güeyón. O sea, yo no entiendo, güeyón. Creo que van para arriba. Van para arriba, muchachos. Creo que ya va a empezar esto, güeyón. Por Dios, se lo juro. Tengo más carne yo. Yo no sé por qué lo trajeron. Tiene más p***o que vos, jamás. Ustedes van a ver en el p***o, porque ustedes no me lo han visto. Entonces, ¿por qué? Bueno, las m***as eran perros. Ustedes me pueden poner a decir las mierdotas. A mí me... A mí me... La verdad, escuchen lo que me dijeron. A mí me dijeron, ay, pásenle, que le voy a dar huevo a Sarablon y yo. Que la verdad, yo no diría capaz de darle huevo a una persona, pues, que... Que estén en esa industria, porque yo no quiero pasar pena. Si una vez, yo les cuento a ustedes, que una vez, padre, se hizo un t***o. Y a mí el huevo no se me paró. A mí no se me paró, padre. O sea, en serio. De verdad. Uno llega y habla, uno llega y dice. Pero, la verdad, la gente que está de la industria, p***o, me le quito eso, m***o. Más que todos los m***as, porque los m***as son los que les cogen la b***a, recocha. Siempre lo he dicho, güeyón. Están viendo en la cama de Arem, no. En esa silla de este gamer, no me va a entrar ni por el p***o. Creo que a mí me plantaba ahí como un árbol, tres, cuatro horas parado como un chimbo. O sea, está el setup, las luces. Me van a coger ahí parada. Y ta, que ta, que ta, que ta, que ta. Me van a coger ahí. ¿Dónde lo buena da pela? Están viendo mero patoito, güey, gas, güeyón. No digan a m***a, gas. Esto va a ser una cena de zarablón, miren. Yo voy a ir a ver y voy a dar el celular aquí breve. Voy a ir a ver un momentico y ya vengo, voy a ir a ver un momentico. Voy a ir a ver, voy a ir a ver. ¿Ve? Luego les cuento, luego les cuento. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. ¡Muchachos! ¡Ya! Está así. Mentira, no ha empezado todavía, esperen. Voy a hacerme en un lugar donde de pronto se pueda escuchar. Onde de pronto podemos hacer algo remelo. Hey, Chanti. Me acaban de preguntar algo los de producción. ¿Qué dieron? Que quería relevar. ¿Ah, lo bien? Sí. ¿Y les dieron? Esa oportunidad de brillar, bro. Hasta yo mi ropa te perdí con mis movimientos. ¡Winzy! ¿Será que lo hacemos o qué, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Es mi momento de ser este jab, no, bro. Bro, yo... Y ahí jugo de chontaduro, la verdad. No, yo... Hay un huevo, bro, también. Yo compré ayer un moro, jo. Porque yo sabés que... Es el destino, weón, o sea. ¿Ves? Sara. Es tu momento, bebé. Ah, no, pero no es con Sara, bro. Ah, vos sabes que era con Sara. No, bro, es con el actor. ¡Uy, no, bro! ¡Ey! ¿Cómo así, weón? No, se varica que hayas que con Sara. Yo hubiera que ir a ir a con Sara, mar... No, darling, ¿qué pasas de decir, bro? Yo me estoy ilusionando, ya. Estaba poniendo la máquina a mecanizar las tuercas y todo. Pero te voy a hablar de claro, sí o no. No, díganle que sí. Yo te voy a ir a... Mentira, mentira. No, pero a lo bien, a lo bien. Si de pronto se da un chico con Sara, bro, me dice que yo estoy aquí activo. Sí, güey, güey. Listo. Bueno, Sara la cámara y yo voy al chico con ella. Ya, entonces, 3, 2, 1, ya. Ey, bebé, la verdad, yo no quería hacer esto. Yo no te quería añadir los bobales de las trompas de malopio, pero tocó. No te quería añadir los bobales de las trompas de malopio. Pero bueno, ven preparándome el culo que te va a reventar ya una alianza. ¿Vale? Empecemos, bebé. Aléjate de mí. ¿Qué vas? De chimbos, parce. Pero no, la verdad, parce, la día hay que vivirla así, muchachos. La día hay que... Uy, con... ¿Salió el diablo de mí o qué? Voy a subir ahorita. Para empezar, porque digo que aquí están. Está Chloe, está Darren y están los otros. Apenas esto empiece. Yo subo, veo cómo está la vuelta y los traigo. Pusieron música, me parece. ¿Va a empezar esto? ¿Va a empezar? Tienes que llevar la cuchara, no. Pase lo que va a llevar, un condón. Porque, ¿sabes? Me llega a decir a mi papi. Chanti, rompeme el... Ahí llego. Pero, muchachos, hoy es un día histórico. Para toda la comunidad de nosotros. Hoy es el día que voy a ver a una de mis actrices. ¿Es una actriz de ella? No, pero, no, no, no. Esa es la colombiana que más consumo. ¿A lo bien? Sí, ella. ¿Cuántos videos usted ha visto de ella por ahí, más o menos? Ella. Uff. Yo me pillé un video donde supuestamente el hermano está cocinando y el amigo de la colombia... Sí, 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 ese es el más famoso. ¡Ese era listo, bro! A mí me tiré como tres, cuatro papas. No, yo me tiré varios son, van son, con ese así, como cuatro o cinco también. ¿Qué pasa, Chloe? Pero, bueno, ahorita yo dije... Ahorita eso apenas empieza, yo subo y le voy a estrenar ahí. Por ahí cinco minutos. Voy y escucho. Ya me devuelvo. Ya, escoltás. Y les cuento cómo fue la vuelta, claro. Aquí no sé cómo hace el marido de Sara, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, ya empezar eso, se hacen unas cositas. ¡Empieza a agarrar! Muchachos. ¡Uy, ya venimos! Ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos. Ya vengo, muchachos. Esto empezó. Esto, muchachos, ya llegué parolo. Mentiras. Ya la están poniendo a terneriar, muchachos. Ya está tragando la leche que tiene que ser. Ya es re duro, es re duro, güeyón. Uy, papi, eso es muy extraño. Ahorita que llegué yo, subí. Tienen las peladas. Ya le conocí las, güeyón. Ya, ya la están poniendo a chupar, como tiene que ser. No, miren que yo estoy melo. Nada, estoy re chimba. Ya tienen terneriando horrible, o sea. Ya tienen mamando de la dios, es re duro, güeyón. Entonces te paró, sí, maricamente. Claro, no verán, chupando. No me motiva. La hambra está vestida de colegial, güeyón. La está haciendo así, güeyón. Y que lo están dejando a estar en una habitación gamer. ¡Ey, no! ¡Quitan el título! Casi no quiso subir ni con el... No quiero subir. No quiero subir. No, porque es que yo me quedo ahí, pues baila. ¿Ya la metieron? No, no se la paró. Ay, no se la paró al actor, muchachos. Ay, no, eso es lo que no tiene que... No, también tiene que pasar mucha pena ahí, güeyón. Es que ese es el evento del man, porque man es que pasa pena. Es muy difícil. Claro, cuando hay mucha gente, ¿no? Sí, una mierda. Delante de ocho personas, bro. Uf, yo, bro, literalmente también me bajé. Pero chica. Me dio mucho, cabrón. Me dio mucha pena. ¿Qué es lo que de estos padres? Yo, bro, digo que tú lo puedes hacer mejor. ¿Será que me va a pasar eso? Chloe ya no absorba. Yo digo que... Es que... Es que... Chloe... ¿Cae caliente pa' qué? No, caliente. Pero, bro, estoy ahí, güeyón. Parece que me está dando bien a mí. Remolito. Es que remolito. Yo creo que güey no va porque güey se le para el huevo. Y se ha rechado y luego la ganas de... O de pronto le quedan gustando verbena. Uy, yo no sé qué nada que viene. Alguien le estaba detallando el huevo al man que no le paraba. No recuerdo qué era. No, sí, va. No era tu... ¿Era vos? No era el disque, güey. No, no, no. No era el disque. Eh, nunca por qué no le para el huevo. Yo quisiera cantar ese aludio. Uy, papi, esa es una lejada de piernas así. Claro, pero papi, eso es un squirt literal instantáneo. Y vas a polla. Le hemos suave, sí, le hemos suave. Amoritas. Sí, muy... Sí, 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 tiene... Bien armaditas. Buena talla, buena talla. Grandes, pesadas. Por ahí 40 años. El bracer de la vieja. Digo que sí, eso es un bracer, un busto... Es un busto muy... Está grande, está grande. Potente, sí. Este Carlos debe estar llorando. Quiero ir a ver cómo me quedo. Hola, hola. ¿Quieres buscar mi ángel favorito? Escucho un enemigo. Uf, no, yo soy... Buena a... De Austin. Ay, cu... Austin, parce. Está cagado la risa, huevón. Hey, disculpate con todos los allegados por el... Cagado que acabas de hacer. De pronto ganan pa' de Austin. Pat, yo pillo a ver, voy a ir a ver un momento. ¿Ya subo un crón? No, eso hubo yo. Ok, estaba en brand 4. ¿Estaba en 4? Le dije que a Red Allen ahí. Le dije que a Red Allen ahí... Oye, pal, qué vuelta. O sea, yo me he caer aterrado como la... Como esa producción, bro, maneja tanto dinero, huevón. Ey, pero ¿por qué no están hablando? No veo que avance el chat, huevón. Sí, claro, te tienes que refrescarlo. ¿Sí? ¿Ya empezó eso? Sí, sí, escucha, escucha. ¿Ya empezó? Sí. Sí. Acéptame ya para que escuche un boquitico. Bueno, muchachos, vamos a ir a espiar. Escuchamos probablemente evidencia de una masacre an***a que se está viviendo en el segundo piso. ¿Pero qué dices? ¿Que ya van a empezar la emisión ahí? Yo creo que viste... Es que esa paga me trae algo del mamá. ¿Dónde está ahí? Ah, bueno, está echándole ganas a la vuelta, ¿sí me entienden? Uy, es que suele ser muy duro, muchachos. Imagínate usted tener ahí cinco gatos. Abajo, viste, arriba, follón. Al frente de una cámara. Bro, eso es muy difícil, huevón. Yo creo que a mí no me da... Allá, porra. Shh. Shh. Ahí va. ¿Vas con la lesbiana? No, no, no. Bro, la verdad tuviste una posibilidad muy grande de debutar hoy. En la película, en la industria, huevón. ¿Qué tal si te hubiera fichado, no sé, por un contrato más grande que el de ahí en Robots, huevón? Parse, la verdad yo con esos... Ustedes pueden haber pagado 100 millones de dólares por dos años. Yo le puedo hablar, claro, muchachos. Literalmente a mí lo que... No me importa el dinero. Yo la verdad quiero un amor. Yo quiero un amor. Quiero una mujer, claro. También me voy a crecer. La verdad. O sea, a mí para qué me vale una hembra de esas. Eso no me va a llenar, muchachos. Me voy a pedir una mujer, parce, que me ayude a crecer. Cuando yo esté en mis streams, parce, me apoye. Me lleve conmiguita, tengo toda la vuelta. ¿Quieres que te llenen de qué o qué? No entendí, huevón. ¿Cómo así que no te hablas? Que me llenen de amor. No me llenen de leche. O sea, de leche la llenan a todas. Yo quiero una novia, quiero una mujer que la otra siempre esté para mí, muchachos. El s*** siempre va a existir. Usted que... ¡Ah, Chanti! Tienes que volverte hombre, bro. ¿Estás diciendo muy gallo? No, sí, bro. La verdad. No, Chanti, yo no sé qué te está pasando, huevón. A ver, ¿crees que estás viendo contenido de peli o algo por el estilo? Güey, no, no me caes a mi... Bro, la verdad, tú llegaste siendo literal un rockstar, bro. Yo soy rockstar, bro. No, no, Chanti. En los cuales no puede también entregarse al amor. Ya vos te falle una embriquera de ch***, cinco negros, eso no fue mi culpa, bro. Sí, la llenaron de leche chocolatada, la llenaron. Pero, bro, también tienes que entender que el amor es siempre tener uno que tenerlo presente, sí. No toda la mujer es una así. Yo estuve aquí en Medellín, cuando yo estuve en Medellín, una hambra me dijo, oye, bebé, yo quiero ir a Medellín. Esa hambra vino aquí y le devloriparon la m***a. Sí. O sea, me volvieron ahí retoño, papi, una m***a. ¿Ya se va? ¿Qué le manda un saludito a mis seguidores? Hola, seguidores de Chanti. ¿Cómo la pasaste, Melo? ¿Todo estuvo bien? Sí, tengo el ojo rojito. ¿Cuál ojo? Mira este. Ah, Yuri, que la luz... No, 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 pues yo creo ellos. Yo creo que ustedes hablan como en los códigos. Yuri está hablando de ese ojo, pero bueno, no, igual no pasa nada. La verdad, la verdad, uy, te luciste, estuvo bien. Sí, ¿te viste? La verdad me gustó, estaba que me metía, pero no, yo no quería pagar vergüenza. Qué rico. Ay, mentiras. Ey, no, qué chumabas que tenías por acá y me la volvás. Ajá. Se me echaron aquí todo en la cara. Uy, no me digas eso. No me digas eso, que la verdad me ha ganado de la muerte. Mentira. Mentira, mentira. Ay, es jodiendo, es jodiendo. Bueno, chao, que estés bien. Chao. Un besito. ¿En dónde? Un cachito. Bueno, chao, que estés bien. Chao. Chao, bebé. Chao. Chao, cuídate. Ay, pero ahora nadie me quiere dar un beso en la mejilla. Normal, vení te lo doy yo, pero entonces, ¿cuál es la que te dieron? No, te lo van a dar en el cuello. Pues con toda la cara. Ay, ahí peor aún. Entonces, ¿en dónde? No, es que me van a infectar. ¿De qué? Leche. ¿Qué tal? ¿Qué embarazado? Uy, no. Bueno, yo creo que en lugar donde nosotros... Yo le doy yo en la espalda. Un león. Chao, que tiene perfección muy rara. No, porque yo no quiero quedar untado, huevo. No se me entiendes. ¿De la leche de quién? De un parcero por ahí. ¿De dos? Lo tome. Mentira, no, que estés bien, pues. Sí, que chime que otra vez volvamos por acá. Anda, me inviten, pues. De una, pues. Eh, el celular, bro. Chao, que estés bien. Chao, chao, que estén todos bien. Nos vemos. Muy buenas, bro. Todo bien, papi, igual. Es que me p*** porque no quiere eso. Eso no es usted, huevón. No, muchachos. Ustedes tienen que entender que, parce, toda la vida no puede ser servicio ni puede ser cosas así, huevón. Tengo que invitar a un día a esos, pero sola. Sola para enseñarle cómo es crear. La verdad, no hacen las cosas. Eso ya la invito solita, parce. Ahí, sornero. Unos buenos besitos. Unos buenos... Saludando. Unos buenos besitos, negra, negro. Saludando, hombre. Estoy hablando mucho a la alusión de ella, una. Homero Pachulí. Ok. Hola, Sara. Espero que estés muy bien. Tu novio ya se fue. Tu amigo ya se fue. Quiero que me dé la oportunidad mía de poder repetir esa escena. Porque en tu escena puede quedar mucho mejor conmigo. Entonces, esa escena quiero que la borres. Vas a ver este clip. Lo vas a ver. Quiero que, por favor, vengas otra vez y hagamos esa escena nosotros dos. Esa escena, no vas a subir ese video. Vas a hacerlo conmigo, ¿ok? Lo digo delante 5200 personas que tengo, que tienes que hacer ese video conmigo. Si no lo haces conmigo, entonces, pájale, ese video no va a pegar. Ese video va a ser viral conmigo. Ese marica no sabe f***er. Ese marica no sabe hacer una mía. Yo sí se c***o. Ahora sí. No, no, no. Porque si mi pasado no sabría de mí qué será. Trabajo pasé, humillaciones callé. Pero el chantice...